chicos que lo que lo vamos a hacer la segunda parte ya mismo de sofia niño de ribera porque esta vaina quedó buenísima en la parte de la prueba de embarazo y pues vamos a hacerle una vez exactamente ahí dejamos la primera parte si no la han visto para que la vean y regresan a esta llena para que continúen y si no pues vamos a darle seguimos con sofia niño de ribera yo no se preocupen señoras el señor no tiene nada malo es más yo ya yo ya tengo esbozos de señorismo ya sé más o menos que me estoy convirtiendo señora y no me importa el otro día me caí y grité y yo mierda eso es de señora cabrón pero dije no importa no importa tal vez no ha pasado la transición completa como yo pienso que ha pasado pero aprovechando que hay señoras aquí si me quieren contestar las siguientes preguntas cuánto me falta para volverme señora completa o sea cuánto me falta por ejemplo para para bailar todo como cumbia cuánto porque las bodas lo único que ves son señoras así no importa el género musical no importa eso es verdad a las tías y el esposo sentado en la mesa y la esposa y es como mamá ya llegamos a la casa no importa o por ejemplo cuánto me falta para preocuparme de que a todo mundo se le está enfriando la comida porque en qué momento de la vida de una mujer te empieza a preocupar cuando eres mamá o sea mi mamá lo hace con gente que ni conoce o sea vamos caminando en la calle pasamos por un restaurante mi mamá dice ay señor se le va a enfriar esa ave horrible horrible frío cuánto me falta para eso no sabemos entonces gracias a todas esas cosas sí efectivamente no sé si voy a tener hijos porque además los bebés cuando eres una cuando eres mujer de repente te empiezan a decir que ya tienes que empezar a tener hijos o sea a fuerza llega un momento de tu vida donde tienes que tener hijos y cargas un bebé que no es tuyo y luego luego te dicen oye qué bien te ves con un bebé como si fuera collar les juro que a la siguiente que me digan eso lo tiro a la chingada a la chingada no mamen aparte los bebés los seres humanos somos los únicos mamíferos que somos completamente inútiles los primeros 25 años de nuestras vidas o sea nos quedamos con esta cara 25 años como los demás animales del mundo no son así un delfín un delfín nace luego luego está nadando a la semana está cazando a las tres semanas está trabajando en cibos nosotros no pero lo bueno lo bueno es que decidí ser comediante en el mejor país para ser comediante que es México sí pues para qué los mexicanos consumen harta comedia sí, sí, sí porque México es ridículo ridículo está aquí echando flores o sea quieres saber qué tan ridículo es tu país trata de explicárselo a un extranjero o sea si llega un extranjero y te dice oye si es cierto que la comida mexicana es increíble y que es súper variada y tú sí a huevo porque los mexicanos estamos súper orgullosos en todo básicamente sí a huevo es increíble y te pregunto oye explícame qué son los chilaquiles ah los chilaquiles pues mira es tortilla con queso con crema salsa le puedes poner frijoles pollo ah ok y las flautas ah pues mira es tortilla con queso con crema salsa aquí pone frijoles le puedes poner frijoles pollo y los tacos ah y los sopes ese se ríe tortilla pues mira le pones tortilla ese sí es diferente porque es más chiquito pero eres tortilla qué oso México México es el único país donde si alguien te pide dinero te pide limosna le contestas no gracias aquí también no no gracias si no no va pues es como un no mira gracias por darme la oportunidad de ser una mejor persona pero no hay pero ahorita estoy bien muchas gracias muchas gracias 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 México es el único país donde pagas porque te electrocuten ajá si se acuerdan del güey de los toques no que estás comiendo en un restaurante y pasa toques toques que esa madre es como el pavlofa los hambres lo oyen y empiezan a salivar así entonces llega un amigo extranjero y te pregunta oye qué es eso y tú ah pues mira es tortilla porque no le dices mira le pagas a un güey para que te electrocute pero para que nada más nada más o sea al primero que le de una embolia y no se suelte ¿en serio? ¿verdad? el odio de México hasta aquí no pero si es traía sí yo nunca he visto en mi vida gana pero qué gana nada orgullo nada ser el más chingón de la mesa güey aparte los hombres que están en la mesa juran que las mujeres que estamos ahí sentados estamos viendo con cara de ay güey me estoy prendiendo cabrón quiero que sea el papá de mis hijos velo velo ve cómo se le salta la vena de violador míralo 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 lo amo no 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 señores y en México no te dicen lo que realmente es peligroso para los mexicanos unos piensan que es Telcel otros piensan que es Peña Nieto pero no no lo más peligroso en México han ido han ido últimamente al DF ¿no? porque no pueden regresar aquí estamos iguales no no mira a poco la falta ay ya regresen los extrañamos se va a poner bien padre pero si han leído de Chapultepec ¿no? si leen ¿verdad? mira lo más peligroso de México y no nos dicen son las ardillas mexicanas las ardillas mexicanas son gangsters no es como cualquier otra ardilla aquí en Los Ángeles hay ardillas si con este calor pero aquí también son igual de gangsters no vamos a otra parte del mundo que sea un poquito más primer mundito vamos a Francia supongamos una ardilla francesa llega muy amablemente y te pide de comer y te dice ¿un note s'il vous plaît? con su bombín y te quiere coger todo el tiempo y así y le das de comer y la ardilla se va super linda y te dice oh merci y se va las ardillas mexicanas cuando te piden de comer te piden así y si no le das de comer chiflan y salen mil ardillas y te matan para siempre les juro que un día había una ardilla pedirle comer a una señora y la señora le da chicharrón que eso es lo que comemos ¿verdad? piel de cerdo frita de hecho hay un problema de obesidad en la población de las ardillas en México ya ni siquiera viven arriba de los árboles ya viven se hacen pie de ladrón para subir entonces la señora le da chicharrón la ardilla lo agarra y le hace y la señora ah Valentina si claro y luego los mexicanos estamos super orgullosos de cosas que no deberíamos por ejemplo cuando se escapó el chapo todos muy secretamente estábamos como wey se hubiese un chingo o cuando venía el huracán Patricia estamos muy orgullosos de que el fin del mundo iba a ser en México el huracán más grande de la historia y todos a huevo en México a huevo no a huevo wey y luego cuando ya no fue el fin del mundo y el huracán se volvió tormenta tropical todos así como ah que culero yo si quería que poca madre y que bueno que los mexicanos no somos los que nos encargamos de ponerle los nombres a los huracanes porque existiría como la Nayeli el Brian el Jonathan el Jonathan ya tocó tierra ya tocó tierra así se robó todo a su paso todo a su paso así mismo se robó y el otro día estaba pensando que también que bueno que Jesucristo y los apóstoles no eran mexicanos porque la última cena seguiría él dice que sí Judas jamás hubiera traicionado a Jesús jamás estarían en esa etapa de la peda donde se aman Judas abrazando a Jesús y de wey o sea si te iba a traicionar la verdad pero hiciste lo del agua y el vaso no mames estuvo estuvo cabrón cabrón a ver joven tequilas para todos tequilas para el agua él lo vuelve lo que quiera es más yo tengo la teoría de que la virgen ya no se aparece en esta época porque está muy decepcionada de nosotros antes se aparecía porque la gente era más buen pedo y si le hacían caso cuando le pedían cosas o sea Juan Diego super buen pedo le hizo caso de todo aunque le pidió cosas horribles o sea la virgen se le aparece a Juan Diego y le dice mira así sin zapatos te subes al cerro buscas unas rosas no va a haber pero te bajas les dices que si las encontraste no te van a creer pero te vuelves a subir así sin zapatos te vuelves a subir ahí ya las vas a encontrar agarras tu mantita esa de pobre la agarras le pones las rosas bajas las tiras ahí va a estar mi selfie la virgen ahorita ya no se aparece porque sabe como reaccionaríamos sabe perfecto que si se aparece lo primero que va a pasar es nos vamos a asustar cabrón porque es un fantasma nuestra reacción sería como puta madre perdón madre digo no sé que quieres acabo de empezar a ver house of cars y también seguramente nuestra reacción sería como hey selfie con la virgen sin flash porque ya tienes luz propia y lo subes a instagram y dices hashtag milagro hashtag no está tan alta soy sofia niña de ribera muchísimas gracias super bien super nice super nice gracias nos encantó esta segunda parte de sofia niño muy buena muy buena muchísimo muy buena amigos estamos hablando recuerden la primera parte está en otro video para que a alguien lo miren si no lo han visto y amigos síganos redes sociales por aquí están aparecen por acá campanitas suscríbanse comentarios super pendientes para seguirles mostrando muchísimos comediantes que tenemos ahí en el tintero porque nos han pedido nos han pedido entonces a todos los leemos pero vamos de a poquitos de a poquitos de a poquitos